Tres cena, arroz con pollo y tu huevo más Te pongo tres cena ¿Cuál? Tacu-taku de lentejas Y encima su huevo con la yema así mojadita Sí, de verdad Ahora, te pongo tres cena Intento yo hacer un huevo frito así Un buen salchirrata Una buena salchipapa Con su huevito más ahí Pero ahí el huevo lo prefieres casi como en tortilla O su huevo así como para que con la papa reviente Qué rico quiere esa vaina, ¿no? Yo te pongo otra escena Te pongo otra escena Me dio hambre ya Tu tazón de café calientito Tu pan bien crocante francés Y dentro del pan tamalito de chanchito Y encima del tamal su huevo frío Su huevo, mania, qué loco No había alucinado eso O si no, hace un huevo de tiempo que no como un... No, desayuno de don... Domingo, diez de la mañana, once de la mañana Claro Que te sueles levantar Tu par de huevos fritos Pero así a la inglesa O sea, sin la yema reventada ¿No? ¿Cómo es a la inglesa? A la inglesa que es... O sea, la yema está... Dura O sea, claro O sea, para reventarla Así le llaman a la inglesa Que es una... Es un toque nada más a la sartén Muy poco aceite Escalfado, creo que, ¿no? No sé... No, escalfado es otra cosa Creo, me parece Plato Porque es diferente a escaldado Bueno, claro Pones este... Agarras este... Tu pancito Revientas La yema Ya Y es buenazo Como el pancito ¿Qué nos decías, Eva? Qué rico Dilo, 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 dilo Quería invitar a un señor acá ¿A qué señor? Un señor que está tocando la puerta, mira ¿Qué es eso? Quiere venir, pero no se atreve Bueno, pero es que pase, pues A ver, lo voy a invitar Que pase, ¿no? ¡No! ¡Chera! ¡Jonathan! ¡Chera! Yo quiero saber si come huevo Sí, es cuando tengo plata, pe ¿Sí? Sí, es que es caro, pe No, el huevo es barato Creo que medio kilo te cuesta Al mercado Tres soles O, pe, rico ¿Sí? Sí, métele huevo a todos ¿Cómo? No, pe, a todos los platos, pe No, no ¿Cuántos huevos te comes tú? No se ha maleado, pe Uno así al mes, pe ¿Uno al mes? Claro, cuando tengo plata, pe Pues tú sabes que comer huevo, pues es bueno ¿Dónde da vitaminas y todo eso? Por razón te veo, me hubo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese conchis! ¿Cuándo no es Jonathan? ¡Se conchis! Sí, está bien Jonathan ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí se conchis! Está bien, está bien Jonathan Oye, pero la gelma, ella, la gelma, pe La, allí, la romina No he venido, pues, no O sea, se ha ido ahorita Oye, esa gelma, sí Oye, esa gelma, sí Oye, esa Se ha ido a comer huevo Sí, pues Ella, sí, tiene cara que le... ¡Ese! ¡Ja, ja, no suave! No, pe, sí, la gelmita esa La romina Oye, es pituca, ¿no? Pero mejor sería, sería bueno que le... Yo creo, yo creo que sí Sí, así se le ve así, puta, toda estirada, pe Sí, como es mea pituca, pe Blanquita, me blanquita Es que es blanquita, pe Así apitucada, pe ¿Y Eva? ¿Qué te parece? Ya es más y más y el licón, pe Es así como del pueblo, pe Del pueblo, más del pueblo Ella sí, pe Es a dupe Ay, más original en todo caso Tú eres a dupe ¿Qué es eso? A dupe, qué causa, pe Eres sobrera Eres sobrera, sobrera Eres sobrera, claro, pe Oye, yo, Anan, ¿qué? Quédate, pues, quédate en el programa para... O para allí, para florear, pe A la chirita, pe Ya, mira, a la chirita la romina, pe Ahorita, ahorita le invitamos a romina ¿Qué? Yo quiero preguntarle a allí, le gusta el huevo No, y para que le invites a salir hoy día, ¿te parece o no? ¿Te mandas o no invitarte a... A invitarla salir? Que, pe, la chirita de veía allí, 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 en lugares allí, mira, florinos, pe No sé, no sé Yo no bajo del barrio, pe Invitan un arroz con huevo Claro Claro, pe, un restaurante ficho, por mi barrio, así... Tacutac, ¿cómo se llama? Arroz a la cubana Arroz a la cubana Ya, por mi barrio hay un restaurante, esa vaina, así, cinco tenedores, pe Pero ya, pues, cuando venga, le ofreces todo esa situación Por mi barrio hay un restaurante, cinco tenedores Cinco tenedores Sí, pe Qué chévere, bueno, qué ficho Es que es un agachadito donde hay cinco sillas, pe No sé, en cada silla hay un tenedor, son cinco, pe Son cinco tenedores Son cinco tenedores Nada más que cinco tenedores No, porque no hay presupuesto para mamesa, pe Listo, mi estimado Jonathan Quédate en el programa Regresamos en un toque de Mal Elemento por Estudio 92 Mal Elemento por Estudio 92 Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi Quienes habla por acá en compañía, por supuesto, de Ebenos Controles Y la productora Romina Está hablando por teléfono Cuarenta y tres ochenta y ocho, noventa y dos cinco La opción es número uno para que salgas al aire ahorita Y estamos hablando porque le estamos, de cierta forma, homenajeando al Día Mundial del Huevo Hoy es el Día Mundial del Huevo ¿Cómo quieres tus huevos? ¿Cómo te gustan los huevos? Sacamos llamadas Si no, cuarenta y tres ochenta y ocho, noventa y dos cinco Si no, chicas, brothers Que nos digan cómo les gustan los huevos, ¿no? Sí, claro ¿Cómo les gustan los huevos? ¿Te gusta harto el huevo de repente? A mí me gustan revueltos, por ejemplo, riquísimo A mí me gustan fritos Con jamoncito tosino No hay cosa más rica que huevos fritos Bueno, sacamos llamadas Cuarenta y tres ochenta y ocho, noventa y dos cinco Si no, no, en el Día Mundial del Huevo ¿Cómo te gusta el huevo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Claudia Hola, Claudia ¿Cuántos años tienes, Claudia? Doce Doce Claudia, ¿eres huevera o no? Sí ¿Tienes voz de huevera? ¿Pero por qué esa risa nerviosa, Claudia? No sé Es una pregunta bastante legal, ¿no? O sea, ¿te gusta el huevo? ¿Por qué se ríes tanto? ¿Sí te gusta? ¿Frito? Sí Listo, Claudia Le mandamos un beso Bueno, el peruano, hay un dato El peruano consume más de... ¿Cuántos huevos? Se me perdió... Acuérdate, más o menos Un huevo por día Por día Uno interdiario consume tres huevos Una cosa así, por ahí lo tengo apuntado ¿Tres huevos? O sea, el peruano es huevero Es totalmente huevero Es absolutamente huevero alimenticiamente y de rutina Yo suelo acompañar... Es un gran huevero Toda la... O sea, bueno Las comidas donde puedes ponerle huevo Suelo acompañarlos con un par de huevos fritos O sea, con yema y todo No le saco la yema Porque después empiezan a... No, sácale la yema Sí No, hay gente que lo... Mucha aguada Sí, mucha aguada Mucha aguada Porque la yema Porque la yema es la que te malogra el estómago La que te causa gases La que te causa problemas estomacales Dáselas a tu perro la yema Dáselas a tu perro A que se muere el pobre perro, ¿no? Y tú cómete quince claras Cómete quince, dieciséis claras Ah, su madre Porque la proteína está en la clara De las quince huevos Pues cómete una yema Y de ahí las catorce Te la das a tu perro Bueno, ¿lo hiciste o no? Sí Por eso quedaste medio... Proteína pura Proteína pura Pero... Por eso quedaste así Medio guón Claro Pero este... Medio guón Sí, definitivamente Pero qué rico es Es muy proteico Eh, sacamos llamada ¿Cómo te gusta el huevo? Una más Una más Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, Yu? Hola, Javier te habla Mi estimado Javier Javier Javier, ¿hueverazo total o no? Javier Tienes una voz de huevero, bravo Oye, Javier ¿Ahorita en qué estás? Manejando Vaya, ¿un huevo de carros o no? ¿Perdón? ¿Hay un huevo de tráfico? Hay un huevo de tráfico Un huevo de tráfico ¿Es tu carro el que manejas? ¿Es tu carro propio? ¿Y lo quieres un huevo de tu carro o no? Ahorita no tengo huevo de mi carro ¿Ah? ¿Ahorita qué? Ahorita no hay huevos en mi carro No, no, no Que si quieres un huevo de tu carro Si quieres un huevo de tu carro Ah, sí, claro Oye, ¿y te costó un huevo? ¿Te costó un huevo de plata el carro o no? Dos huevos Dos huevos Dos, no, dos Oye, me ha costado bastante Bastante ¿Tú cómo te gusta el huevo? ¿Cómo lo prefieres? Dentro del queque Dentro del queque Este es bravo, ¿ah? Oye, este es un momento épico Sorry Listo, mi estimado Javier, gracias por haber llamado ¿Cómo lo prefieres dentro del queque? Y alegrarnos un poco la tarde Que buena Me quedo con eso Es verdad Los queques llevan huevo Para que se ve esponjoso, pues Sin huevo no sale nada Regresamos, Mal Elemento Por Estudio 92 Quiero comer más huevo Nuestros amigos de Claro Tienen un huevo de razón Sí, de hecho Tienes un Claro Y quieres consultar Tus consumos o saldos No te hueve Revisa tu estado de cuenta Quieres ver el detalle de tus llamadas realizadas O de tus descargas Ahora es muy fácil Ingresa a mi Claro Dentro de un huevo de gente En claro.com.p Y encuentra un huevo de cosas que necesites Este es el día del huevo En Mal Elemento Por Estudio 92 Y te contamos Y un huevo de gente va a ir Pues al Greenfield Perú En Mamacona Gracias a Varena Va a estar buenísimo La quinta edición de este 19 de noviembre No falta un huevo Falta poco, ¿no? Sí, sí, sí Participa por un huevo de entradas dobles Compando un trail pack O un six pack En cualquier supermercado Ahí donde venden huevos O autoservicio Y busca un autosubre en su interior Hay cientos Y un huevo de entradas dobles Toma Varena Nada más fresco Toma bebidas alcohólicas en exceso Puede que te haya un huevo de daño ¿Qué evento? ¿Qué evento se nos viene? ¿Qué evento hay? Recuerda Glow y Estudio 92 Presenta este 15 de octubre A Steve Lawler En el Club Corimar de Villa Adquiere tus entradas En tu entrada de Plaza Baby Banda Es una producción de Glow Young in the Club Además Tus jokes Te vamos a regalar entradas Cuando te lo digamos Mañana es el gran tonazo Para las mejores zonas Y gracias por su puesto Estudio 92 La Revolución Y hoy día tenemos un tonazo, ¿no? Con RPP Uy Con Estudio Con ton ton Estamos de aniversario Tomina, ¿vas a ir? Cuarenta y ocho años Cumple el grupo RPP Cuarenta y ocho años Voy a meter un juerro Oye, sí Cuarenta y ocho años Y como que todo es El aniversario, ¿no? Porque creo que ayer o antes de ayer Fue el aniversario de Radio Capital Cumplió tres años al aire Sí, sí, también, también Un saludo a la gente de Capital Y cuarenta y ocho años del radio Del papá de todo Ahí se habla en un huevo, ¿no? Sí, claro Ahí se habla en un huevo Acá hablamos un huevito Un huevito, sí De codornillo Nos cuesta un huevo Oye, los huevos de codornillo son ricos Yo no les tengo feeling Son ricos Dicen que son muy intensos Lo que no me acuerdo es el de avistús Los de chifa, ¿no? Son los de chifa Sí, tú, Romina, no nos dijiste Cómo prefieres el huevo